Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentre cada uno de ustedes. Mi nombre es Santiago Reynoso, yo soy originario de Quito, Ecuador, sin embargo, llevo ya cerca de 40 años viviendo en México país y más concretamente cerca de 30 años viviendo en una pequeña ciudad de México que se llama Aguascalientes. Aquí he vivido pues la mayor parte de mi vida, sin embargo, he de reconocer que las raíces de mi fe católica se las debo en gran medida a mi abuelo, un hombre de fe, un hombre que tenía una vida sacramental intensa, que se paraba a las cinco de la mañana para ir a misa, a un hombre al que yo lo veía rezar todos los días y que ese recuerdo siempre me fue acompañando a lo largo de la vida en los distintos momentos, digo momentos por decir de alguna manera, porque yo creo que el llamado de Dios, el llamado de nuestro Señor es permanente, no es que nos llame en un momento específico, es que a veces le escuchamos en esos momentos específicos nada más, pero su llamado es algo constante. Entonces, a lo largo de los primeros años de mi vida me di cuenta de esa llamada durante varios momentos, sin embargo, como creo que nos ha pasado a algunos, quizá a mí, pues ignoramos de esa llamada, ¿no? Ignoramos de esa llamada hasta que realmente ves la necesidad de decirte de algo, que necesitas creer en algo firmemente y vienen muchas personas, muchas situaciones que te acercan y que te ayudan a escuchar ese llamado de Dios. Por supuesto, un momento muy importante de mi vida fue mi matrimonio, la llegada de mis hijos, la llegada de mis nietos. He de reconocer que mi pasión por la familia empieza con un encuentro con una organización en México que se llama LAR, una organización en la que a través de una metodología de carácter preventivo ayudaba a los matrimonios, ayuda a los matrimonios para que sean mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos. Y ese fue el momento en el que entendí que el llamado del señor era por ahí, a trabajar por las familias, por los matrimonios. Y desde entonces, 2006, he tenido la fortuna, los primeros años de trabajar para este centro de orientación familiar, en conjunto con mi esposa Lupita. Estuvimos más o menos unos 15 años de manera constante, trabajando con matrimonios, viendo cosas impresionantes acerca de la vida familiar. Es increíble cómo uno piensa que da cuando se enrola en estos proyectos, uno piensa que va a dar y en realidad va a recibir. Hemos aprendido muchísimo de la vida familiar y siempre, siempre, siempre guiados con esta idea de que la familia es el vehículo más propicio para que todos alcancemos la santidad. También hemos podido experimentar a lo largo de estos años la compañía de muchos amigos. Este proyecto VELAR nos ha ayudado a hacernos de muchísimos amigos. Yo diría que es un apostolado de amistad, de amistad entre familias, de amistad entre personas que tenemos las mismas preocupaciones por sacar adelante nuestra familia, las mismas preocupaciones por cuidar de nuestros hijos, las mismas preocupaciones por cuidar ahora de las familias de nuestros hijos. Y esto es algo que mueve, esto es algo que sin duda remueve corazones y quizás la última, la más reciente, la más reciente removida fue hace un par de meses que tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en un Congreso justo en Barcelona y nos dimos cuenta que está ahí en la Sagrada Familia, nos dimos cuenta que es otro ejemplo a seguir esa Sagrada Familia, ¿no? Jesús, José y María. Jesús, José y María como familia que tenían una comunicación primero con Dios Padre, los tres podríamos decir, bueno, nuestro Señor Jesucristo como Dios, Dios dijo que se integra a este modo de vivir tan hermoso, tan humano, en el que se ponen de manifiesto pues las virtudes, se ponen de manifiesto las debilidades, las miserias humanas y que en familia somos capaces de superarlas. También aquí se aprende un poco esto, esto es el sentido de la adversidad, ¿no? Porque en todas las familias vivimos adversidades, vivimos crisis, vivimos algunos dolores, algunos sufrimientos y claro, cuando te das cuenta de lo que te más, de que lo que más te duele es el dolor de tus hijos, empiezas a entender el sentido de la cruz. Y esa vivencia del sentido de la cruz que te da, pues sí, quizá un momento de algún momento de dolor también te da un sentido de serenidad, te da un sentido incluso de alegría, ¿no? saber que, saber que con esas, esas pequeñas adversidades, esos pequeños sufrimientos que vivimos aquí, estamos ayudando, por decir algo y puede sonar muy pretencioso, pero estamos ayudando a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz, ¿no? Porque cuánto dolor se concentra en esa cruz de Jesucristo que es capaz de sufrir por nosotros y de perdonar. Y esto me parece que es un tema fundamental en la vida de familia, ¿no? El perdón es un lugar en donde aprendemos y enseñamos a perdonar. Y aquí vuelvo a recordar las palabras de mi abuelo que decía que las personas más felices que él ha conocido son aquellas que han sido capaces de perdonar y de pedir perdón. Y eso es, el perdón es lo que más nos asemeja a Dios. Ya que somos imagen y semejanza de lo que más nos asemeja del perdón porque él ha sido capaz de perdonarnos todo. Entonces, desde ese, desde esa visión me parece que la familia es, es ese lugar privilegiado de perdón en donde todos los días podemos perdonar y pedir perdón. A veces incluso sin decirlo, ¿no? Porque a veces somos capaces de soportar algún defecto, alguna dificultad, alguna cosa que no nos gusta de un miembro de nuestra familia y lo hacemos en silencio. Y estamos viviendo constantemente eso. Claro, esto no es posible si no tenemos esa visión sobrenatural de la familia. Esto no es posible si no tenemos una vida, una vida sacramental, una vida de piedad, si no estamos acostumbrados a rezar, ¿no? A rezar constantemente. A rezar, pues, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros viernos, por nuestras nueras, este, porque finalmente me parece que la gran ilusión que podemos tener todos quienes somos esposos, padres, abuelos, nuestra gran ilusión es que, que lleguemos al cielo, pero que lleguemos todos, que lleguemos todos, que como, como dice la historia que alguna vez me contó a un amigo, dijo que, que todos nos esperemos en el cielo, ¿sí? Unos llegarán antes, otros llegarán después. Y la santidad no es más que eso, ese deseo, ese deseo ferviente de llegar al cielo. Y tiene un valor enorme cuando nos damos cuenta que, que también podemos hacer algo para que otras personas lleguen al cielo, para que conozcan ese valor fabuloso que es la familia. Por ahí se dice que al cielo no se llega solo, que siempre hay que, hay que pensar en, 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 en quienes vienen después o quienes vienen, o quienes han llegado antes. Y entonces, cuando dotamos de este sentido sobrenatural a la vida familiar, me parece que la vida humana se hace bastante más asequible, se hace más alegre, más serena, y, y es posible ayudar a otras familias, y dejarse ayudar por otras familias, y acercar a otras familias, de otros matrimonios, a esa experiencia de Dios, ¿no? Esa experiencia de Dios que, 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 que nos ha dado ese gran, gran, grandísimo regalo, inenarrable regalo de hacerse hombre, que ha querido ser como nosotros, para que nosotros intentemos ser como él. Entonces, esta ha sido la, la gran aventura, ¿no? La familia como esta, esta, esta gran aventura que me, que me ha dejado el ser hijo de Dios, el sentirme hijo de Dios, el querer ser un buen hijo de Dios. Y saber que me equivocaré, con mucha frecuencia, más de lo que yo quisiera, que a veces el, 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 el carácter no será el, 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 el que yo quisiera, el que Dios quisiera, reconocer que, pues, que tengo muchas miserias, pero que no estoy solo, que no estoy solo, que está, que siempre estarán ahí, la Santísima Trinidad, la Santísima Virgen María, acogiéndome, eh, consolándome, guiándome, a través, a través de la oración, y que, además está mi esposa, están mis hijos, mis nietos, y que nunca dejaré, si no me descuido, nunca dejaré, de, también ver esas pinceladas de Dios, en cada uno de ellos. y, entonces, si será posible, buscar la Santidad, en medio del mundo, con la familia, para que, Dios quiera, nos veamos en el cielo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.